Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Desde este momento que ha inaugurado la temporada 2016 de Fórmula 1 en el canal. Así que venga, vamos allá. Primera carrera, Australia, Melbourne. Salimos detrás de uno de los Mercedes, que ha hecho una mala quali. Bueno, metemos aquí por el medio nuestro compañero, Justin Button, a la izquierda. Bueno, cuidado con esta... ¡Uah, uah, uah! Primero... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con esta primera curva. Bueno, adelantamos a uno del equipo Haas. Tenemos a un Manor también, que se queda ahí en la parte trasera. Bueno, ¿cómo nos pasa el Haas? ¡Madre mía! Cuidado con esta primera curva derecha-izquierda. Cuidado aquí, con cuidado de no tocarnos con ninguno de los coches. Bien, buena salida, buena salida. Bueno, estamos... Estamos en séptimos o octavos. Hemos salido a décimos segundos. Cuidado con los Haas. Los colocamos detrás, intentamos no perder el remunfo para que no se nos vaya demasiado. Venga, vamos. Hacemos esta chica en segunda. Y salimos a tope. Ya tenemos esta parte recta en la que podemos aprovechar el remunfo del coche que llevamos delante para que no se nos vaya demasiado. Vamos a reducir un par de marchas ahora justo aquí para entrar. ¡Sí! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo se va, tío? ¿Cómo se va? ¡Guau, guau! Venga, vamos, vamos, vamos. Por dentro, por dentro, vamos por dentro. Ahora sí, ahora sí. El interior es nuestro. Vamos, nos colocamos detrás... Detrás del otro... Del otro piloto de Haas. Ya, con cuidado. Cuidado la frenada, cuidado la frenada. Cuidado la frenada. Venga, volvemos a la recta de meta. Vamos allá, venga, vamos. Ahora vamos metiendo marcha hasta que lleguemos a final de recta en la que llegaremos en... En séptima, octava. Tenemos que reducir a tercera. Cuidado, hacemos esta curva derecha e izquierda bastante rápida. Aprovechamos un poquito el piano. Vamos en séptima. Ahora reduciremos... A segunda para hacer esta curva derecha. Madre mía, tío, que me he hecho encima del coche de Haas. Ahora salimos metiendo marchas. Vamos a hacer en quinta o cuarta, según si llevamos un coche delante o no. Va a salir más o menos rápido y no echarnos encima de él. Nos vamos a tercera, hacemos esta curva de derechas y esta más abierta e izquierdas. Y ahora sí hay que aprovechar el redujo del coche que llevamos delante si salimos de esa curva pegado a él. Producimos en segunda, hacemos esta chicante derechas e izquierdas. Y ahora sí vamos metiendo marchas a tope hasta llegar a esta semirrecta, por llamarlo de alguna manera. Bueno, se queda el coche detrás, pero bueno, se nos echa bastante encima. Reducimos a quinta. Cuidado aquí, cuidado, guau, 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 guau. Madre mía, tío, cómo se va el coche. Madre mía. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Nada, no llegamos. No llegamos, hacemos esta curva derecha, es en tercera. Guau. La reducimos de quinta a cuarta, hacemos esta curva en cuarta. Aprovechamos el piano. Y ahora sí, al interior, vámonos, 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 vámonos. Bien, buena, 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 bueno. ¿Dónde se hacemos? ¿O no? Sí, dónde se hacemos. Guau, guau, guau. Eso me pasa por mirar por el retrovisor. Eso me pasa por mirar por el retrovisor, cuidado. Bueno, no sé en qué posición estamos ahora, pero hemos adelantado bastante. Después de salir decimos segundos, debemos estar como quintos. Bueno, ahora llevamos delante, no consigo ver quién es. Pero tiene pinta de ser un Force India. Guau, guau, cuidado, cuidado aquí. Cuidado aquí, parece un Force India. Bueno, aprovechando los pianos, la alfombra, todo lo que se ponga por delante. Bien, buena, buena, buena. Buenísima esa curva. Cuidado, cuidado. Sí, es un Force India. Es un Force India, no sé si de Sergio Pérez o Nico Huckenberg. Bueno, aprovechamos ahora el rebufo. Ahora. Siempre nos podemos tirar, pero a veces hay que mantener un poco la calma y no tirarse en cualquier curva a lo que venga, porque podemos acabar con las aspiraciones en carrera. Y casi que es mejor mantener esa tranquilidad y adelantar cuando podamos. Guau, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Se nos pone a la derecha. Se nos pone a la derecha. Vamos por dentro. Ahora. Señor. Un adelantamiento ahí por dentro. Bueno, seguimos. Seguimos nuestra escalada. Postamos terceros. Veo a los dos Ferrari delante. Y en tercera posición. Otro Force India. Va, va, va. Bueno, pues no está nada mal. Hemos salido decimosegundos. Y nos colocamos cuartos. Menuda dos vueltas. Está programado un total... Guau, guau. Madre mía, el Force India, cómo me ataca. Está programado un total de 14. Así que vamos a intentar, pues, cuanto menos quedara así, que no está nada mal, después de haber salido decimón cuartos. Y la verdad es que va a ser complicado. Bueno, lo que estáis viendo es el mod para el Fórmula 1 2016 de Assetto Corsa. Con todas las escuderías y pilotos actualizados. Así que, por lo pronto, es lo que vais a estar viendo en el canal hasta que salga el Fórmula 1 2016 o ir combinando este mod junto con ese juego. Como hice en la temporada anterior, en la que subí, pues, gran parte de la temporada, la primera parte con el Assetto Corsa y la segunda con el Fórmula 1 2016, para que así pudiéramos todos disfrutar un poco de los dos. ¡Venga, vamos! ¡Nos colocamos! ¡Nos colocamos ahí! ¡Guau, guau, guau, guau! Madre mía, tío. Cómo nos pegamos al culo del Force India. Aprovechamos el rumbo ahora. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Madre mía! Claro, nos hicimos a cuarta. Hacemos esta curva derecha en cuarta. El Force India que tira, que tira tela. Pero como estáis viendo por el retrovisor, el otro Force India no se despega de mí, con lo que... Bueno, ni el Force India ni el resto de... ¡Guau! Ni el resto de pilotos. Sí que me alejo un poco en la recta, como estáis viendo ahora mismo por la derecha en el retrovisor, pero... Ahora que vamos frenando se nos echa mucho encima. Intenta meterme el morro. Pero bueno, vamos tapando los huecos lo mejor que podamos para que no nos adelanten. Bueno, ya tenía ganas de que llegara este día, ya tenía ganas de que volviese a la Fórmula 1 y de poder empezar a subir los vídeos otra vez al canal. Ya sabéis, cada domingo de carrera a las 12 del mediodía tendréis el vídeo correspondiente... Buah, el vídeo correspondiente a la carrera que toca ese fin de semana, domingo a las 12. Venga, bien, tenemos que intentar que los Ferrari tampoco se vayan demasiado, porque si no, no vamos a poder darles alcance, aunque va a ser muy difícil. Pero por lo menos si en esta primera carrera podemos conseguir un podio y quedar tercero sería una buenísima carrera y una manera genial de empezar este campeonato del mundo de Fórmula 1. Vamos allá. Tengo cuidado. Hay que tener... ¡Ay, guapo! Hay que tener mucho cuidado porque esas curvas de izquierda-derecha son muy rápidas. Y al llevar un coche delante te echas encima, sobre todo en la segunda curva te echas encima de él. Pero de una manera bestial. Así que hay que tener cuidado. Y controlar muy bien cómo entras y reducir en el momento justo para utilizar el freno motor y que el coche no... ¡Uy, uy, uy, uy! El coche no se nos vaya... No se nos vaya demasiado. Bueno, madre mía, como derrapa el Force India de detrás. No sé si lo habéis visto en esa curva, pero ha entrado derrapando. No sé si por qué se ha frenado, porque estaba yo, o porque ha entrado derrapando. Porque iba haciendo algo de drifting. Venga, vamos, seguimos bien. Por lo menos los Ferraris siguen ahí. No se nos van. Llevamos al Force India detrás. Y el otro Force India delante. Entre Force India se han dado juego. Bueno, los Ferraris que siguen ahí. Como estáis viendo, pues, los coches. No sé si llegáis a ver los Ferraris con la nueva skin. Con la parte superior, la aleta superior del coche en blanco. La verdad es que está guapo. Ahora por dentro, por dentro. No. No es el momento. Como vemos que los Ferraris tampoco se van. Tampoco vamos a cometer locuras. Como digo, vamos a intentar andar con piel de plomo y adelantar cuando podamos. Madre mía, cómo tira, tío. En las zonas más rectas me cuesta muchísimo. Sí que en las curvas, como estáis viendo, me echo mucho... Me echo muy encima del coche. Pero en las rectas es prácticamente imposible. Vamos allá. Bueno, primera carrera. Madre mía, primera carrera. Primera carrera y ya estamos así. Genio. Madre mía, tío. ¿Cómo se ha ido ahí? ¿Cómo se ha ido ahí? Venga, seguimos. Esta curva es súper traicionera. Yo la hago en tercera. La puedes hacer en cuarta. Pero el coche tiende a irse muchísimo hacia el muro de la izquierda cuando sales de la última curva. Y afrontar esta recta de meta. Y esta curva también es complicada porque tenemos que reducir de octava a tercera. Y es una frenada bestial. Venga, por ahora bien. Parece que hemos abierto un poco de vuelco con el Force. No, no, no. Madre mía, cuidado, cuidado. Pero viene, que viene, que se mete por dentro. Que se mete por dentro. Fijaos que lo llevo pegadísimo. Da la sensación cuando estás en la recta que está muchísimo más lejos. Pero no es realmente así. O sea, cuando frenas, el coche se echa muy encima. Cuidado, vamos. Bueno, el Force India que coge a los Ferrari. Y nosotros manteniendo este ritmo vamos bien. Vamos bien porque tampoco se nos están yendo ni uno ni otro con lo que estamos en una muy buena posición de seguir avanzando en la carrera. Cuartos. Hemos salido de cinco segundos. Cuidado aquí, cuidado aquí. Guau, guau, guau. Ahora, ahora, ahora. Ahora podemos aprovechar el rebujo. Vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, por dentro. Vamos, cuidado, 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 cuidado. No me quiero abrir muy a la izquierda porque estaba el Force India en la parte, en la parte de fuera para no tocarme. Cuidado que se nos cuela por dentro, ¿no? Bien. Bueno, nos ponemos detrás de Ferrari. Venga, vamos. Bueno, guau. Vaya, vaya salida. Y vaya primera vuelta de este gran premio de Australia en Melbourne, Albert Park. Madre mía. Bueno, nos ponemos, como estáis viendo, detrás de los Ferrari. Terceros. Y alguien dirá, ¿a qué dificultad llevas el simulador? Pues está al 98, de un total de 100. Con lo que... ¡Buah! Con lo que la dificultad no está a tope, pero está simplemente dos puntos por debajo. Y ya digo que cuesta muchísimo... Cuesta muchísimo acercarte a ellos. Mira, nos ponemos detrás. No sé quién es. No sé si es... No sé si es... Rikkonen o... O Vettel. Porque desde aquí, como veis, es complicado... Verle tanto él. La skin del casco, como el número que lleva el coche. Guau, cómo se va, tío. Ahora, ahora, aquí, ahora, aquí. Guau, 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 guau. Guau, qué pasada, tío. Qué pasada. Y además este... Este montaceto cosa es... Es brutal. Es una puñetera pasada. Guau, 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 guau. Cómo ha derrapado ahí, tío, entrando en esa curva. Cómo ha derrapado ahí, entrando en esa curva. Venga, con cuidado. Los Force City que siguen ahí. O sea, no se van. Ni los Force City del resto. Sí que ahora... Lleva engaño, porque los veis ahí en la parte derecha, bastante lejos. Pero vais a ver en la frenada cómo se van a echar encima. Fijaos. Bueno, ahora un poco menos, pero en las anteriores... En las anteriores giros los he tenido ahí pegadísimos siempre. Venga, ahora paciencia. Terceros. Esto puede ser un podio muy importante para la primera carrera. Para la confianza. Y para sumar puntos en el campeonato del mundo. Recordad que en el anterior quedé tercero al final. Una última carrera brutal. Junto a Sebastian Vettel. En la que cualquiera de los dos podría haber quedado tercero en el campeonato del mundo. Pero tuvimos la suerte de que pudimos ganarle por una posición en carrera. Y conseguimos, pues, quedar terceros en el campeonato del mundo. Por delante de Vettel. Y la verdad es que ha sido un campeonato brutal. Genial. Venga, vamos. Guau, 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 guau. Madre mía, tío. Vaya latigazo. Vaya latigazo me acaba de pegar el coche. Mucho cuidado aquí. Es que tiende mucho a irse. Tanto en el monte del Aseto. Este mismo monte. En el 2015 y en el 2016. Los coches se van. Que es una pasada. Bueno, bien. No me ataca nadie por la derecha. Pero con cuidado. Vamos con cuidado. Bueno, que viene, que viene, que viene. No le da tiempo. Vamos. Venga, seguimos ahí. Bueno, el primero. El primer Ferrari ya se ha ido muchísimo. Lo vemos ahí al fondo. Pero este sí que va a ser difícil alcanzarlo. Vamos, difícil. Por no decir imposible. Pero sí que podemos adaptar a esta segunda posición. Y atacar al Ferrari que llevamos delante. Madre mía. Madre mía. Venga, seguimos. Guau. Fijaos. Fijaos en Ferrari como tira. Vaya momento. Vaya momento. Ojito. Ojito con no pasarnos. Aquí no se va. Aquí no se va. Guau, guau, guau. Venga, seguimos ahí. Aprovechamos el rebufo. Dios, qué pasada, tío. Guau, guau. Madre mía. Pillar o alfombra. Madre mía, qué pasada. Dios. Venga, bien, bien. Buena curva. Buena curva. Esta, esta. Esta es peligrosa. Aunque no lo parezca, es... Cuidado. Es peligrosísima. Porque el coche se va mucho y el muro de la izquierda, aunque parezca que está lejos, no lo está. Cuanto menos te lo peras, te lo ves bastante cerca. Bien. Hay que salir apretando el acelerador con mucho cuidado de las curvas. Que ya digo que tiende a sobrevivir muchísimo. Guau. Clava frenos al Ferrari. Clava frenos al Ferrari. Venga, seguimos. Bien, buena, 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 buena. Madre mía. Y además este gran premio de... De Australia. Este circuito tiene... Mucha chicane. Tiene curvas en las que saliendo un poco más rápido de lo normal, el coche se va... Se va bastante. Ya digo eso, si apretamos el acelerador saliendo de la curva demasiado. Por la izquierda viene el Force India. Bueno, viene el dos Force India. Bastante fuertes en esta carrera. Cuidado, 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 cuidado. Dios. Uh. Qué poquito ha faltado ahí. Ahora se nos va al Ferrari un poco. Después de haber cometido ese error ahí en esa curva, se nos ha ido al Ferrari un poco. Vamos a intentar pegarnos a él lo más que podamos justo en esta frenada. Ahora sí. Bien. Bien. Vamos. Va, va, va. Venga, venga. Llegamos a octava. Llegamos a tercera. Nueva derechas. Izquierda. Rapidísima. Rapidísima esta chicane. Llegamos a séptima. Llegamos a tercera para hacer esta, esta curva. Estaré de segundas, perdón. Estaré de segundas. Tercera. Hacemos la primera parte en segunda. La siguiente en tercera. Esta, como digo, la hacemos en cuarta o quinta. Depende del coche que llevemos delante. Si lo tenemos o no muy pegado. Buah, cuidado con el Force India que intenta meterse por dentro. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo van? No es el momento. Paciencia. Me quería tirar ahí, eh. Me quería tirar ahí. Pero ya le digo que a veces es mejor ser un poco paciente y no tirarte en cualquier curva porque si me paso o entro demasiado pasado en ella y él intenta girar, el problema va a ser que me lo voy a comer. O ver, cuando gire se va a chocar contra mí. Eso está, vamos. Clarísimo. Así que vamos. Así que vamos. Buah. Vamos a mantenernos ahí detrás. Y justamente cuando veamos el momento, lo intentaremos. Por intentarlo que no quede. Eso ya os lo digo. Puede salir bien o puede salir mal, pero intentarlo lo voy a intentar. Pero los dos Force India que sí tienen detrás. Madre mía. Vamos a echaros encima ahora sí del Ferrari. Llegamos a la chicane. Primera chicane. Del circuito. Madre de Dios. Cuidado. Uy, uy, uy. Se va, tío. Que se nos va. Buah, qué pasada, tío. Es increíble. Es increíble. Poder decir que en casa puedes jugar a esto, tío. Es una pasada. ¿Quién hubiese dicho esto hace unos años? Vamos, totalmente impensable. Totalmente impensable. Y pensándolo fríamente es brutal. Es una pasada el poder decir que en casa puedes disfrutar de algo como un simulador así. Con tres pantallas y estar disfrutando como si fuese real. Cuidado. Cuidado que me pongo a hablar. Pierdo el Oremus. Y me como el Ferrari. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pongo más y me lo como, eh. Ojo. Ojo, me pongo más y me como el Ferrari. Venga, buena. Lo ponemos segundo. Bueno, bueno, que nos pasa por dentro. Cuidado, cuidado. No cierres, no cierres, no cierres. No cierres ahí. ¿Dónde está? ¡Guau, guau! Lo llevo justamente a la izquierda. ¡Uh! Justamente me ha intentado pasar. Me ha intentado pasar por fuera. Bueno, cuidado, no pasa por la derecha. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí. Por la derecha viene. Cuidado la prueba de frenada. No nos cerraremos al interior. No nos cerraremos por si pasa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Seguida detrás. Venga, bien, bien. Buena, buena, buena. Última vuelta, como estáis viendo. Bandera blanca. Bueno, cuidado, 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 que nos pasa por dentro. No nos cerramos, no nos cerramos. Buah, nos pasa, nos pasa el Ferrari. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, ahora, izquierda. Nos metemos por dentro. Venga, vamos, vamos. Dios. ¡Uy, uy! ¡Uy, el muro, tío! ¡Uy, el muro por mirar por el retrovisor derecho! Pongo más y me pongo el muro de la izquierda. ¡Ojito! ¡Ojito que se quedan detrás! Van luchando, Ford, Cindy, Ferrari. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado muchísima distancia. Algo ha pasado. O sea, han tocado. Pero bueno, nos interesa. Nos interesa esa lucha. Venga, seguimos segundos. Seguimos segundos. Madre mía, vaya última vuelta, tío. Vaya última vuelta. Como nos ha intentado atacar el Ferrari ahí. Y nos ha intentado pasar por todos sitios. Bien, buena, buena, buena. Qué bien. Genial. ¡Guau! Genial esa curva, tío. Venga, seguimos segundos. Segundos. Ahora, importante, no cometer errores. No cometer errores. ¡Ojo! ¡Guau! Segundos. Segundos. Bueno, en la descripción del vídeo ya sabéis que os dejaré tanto el resultado de la carrera. Cuidado que me voy. Como el resultado de cómo van los puntos del campeonato del mundo de Fórmula 1. En cada uno de los grandes premios. Así que nada. Genial. Genial. Segundos. Bueno, gracias chavales por estar ahí como siempre. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!